La segunda fase de las obras del entorno de la Plaza de Toros está previsto que comiencen después del verano. El contajal del ramo, Manuel Guzmán, nos ha explicado que cuentan con una partida de más de 500.000 euros para realizar estos trabajos. Guzmán ha recordado que el pasado año el consistorio ya comenzó estas obras de mejora en el entorno de la Plaza de Toros y que con esta nueva inversión pretenden culminar con este proyecto. Actuarán en calles como Tomás Bretón o la prolongación de Ruperto Chapí e Isaac Albeni. Hemos estado negociando con los vecinos y hablando con los vecinos para priorizar aquellas zonas que ellos creen oportunas y hemos tenido la reunión con ellos, con lo cual a partir de ahora los técnicos municipales van a recoger la demanda realizada por todos los vecinos, por la asociación de vecinos de la Plaza de Toros para integrarla dentro de lo que es el proyecto, con lo cual yo creo que en un plazo de aproximadamente un mes y algo tendremos ya determinado cuál va a ser la zona de actuación concreta. Unos trabajos que han sido consensuados con los vecinos, que son los que han decidido qué calles necesitan una mejora más urgente. De esta forma, el consistorio continúa con sus planes de inversión en todos los barrios de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.